Desde la primera semana de septiembre se iniciaron los trabajos de la segunda etapa de reposición y optimización de las redes de acueducto y alcantarillado, las cuales se ejecutarán en la avenida Capitán Franco y algunas calles vecinas. Un contrato por más de 2.278 millones de pesos que va a beneficiar a aproximadamente 3.500 habitantes de ese sector con una longitud de expansión de redes de 1.240 metros y 110 y desconexiones nuevas domiciliarias. En las calles 18 y 20 ya se visualizan las intervenciones. En estos puntos ya se hicieron los cierres pertinentes al igual que las obras iniciales. En este momento se señaliza la vía por donde va actualmente la tubería, se hace la excavación, se reemplaza la tubería, se optimiza por la tubería de 8, 10, 12 pulgadas según como costan los diseños y vuelve y se compacta otra vez la vía y se hace el reparche. El contrato de obra debe ejecutarse en cinco meses como se ha establecido, aunque existe la posibilidad de extenderlo si se generan contratiempos y otros aspectos que puedan retrasar la ejecución. Es importante resaltar que finalizado el proyecto quedaría completamente nueva la red en la zona céntrica del municipio.